Como estrategia del gobierno regional de la actual gestión en el cual poder atender a la población en temas prioritarios como es agua de calidad para toda la región, es que se ha gestionado y se realice este taller a fin de que podamos ver el diagnóstico y la problemática de cada uno de los gobiernos locales. Y nosotros como gobierno regional poder hacer el seguimiento, la asistencia, para que esta problemática o estos puntos críticos que presenta cada uno de ellos podamos llegar a una solución integral. Y luego, de manera inmediata, poder ver el financiamiento de cada uno de ellos, ya sea a través del Ministerio de Vivienda o también de entidades privadas. Definitivamente hubiera gustado que haya un marco mayor y haya habido una mayor presencia de los alcaldes y cada uno de los gobiernos locales. Sin embargo, debido a la importancia de poder contar con este taller y sobre todo dentro de las metas y objetivos que se trató actualmente la gestión, es que nosotros damos la bienvenida para poder iniciar este taller y nosotros poder dar algunos alcances pequeños sobre ello. A través del programa de la meta 083 y el Fondo del Estímulo de Desempeño, FED, se realiza una estrategia a corto y mediano plazo, a fin de poder atender con la implementación de cada uno de los sistemas de cloración. Pero a largo plazo se está buscando poder ver cómo atender cada uno de los proyectos de inversión a través del programa regional de saneamiento. Es ahí la importancia de poder atender de manera integral y ver la problemática de cada uno de los gobiernos regionales. En primer lugar, yo debo saludar la iniciativa de la Gerencia Regional de Educación de impulsar y promover este evento. Tenemos entendido que habían sido convocados todos los alcaldes distritales y, naturalmente, los provinciales. En el entendido que la responsabilidad de los servicios básicos, naturalmente, están orientados a los gobiernos locales. Y en nuestra región, uno de los temas más cognitivos y complejos, digamos, es el recurso hídrico, el recurso agua. No solamente se trata de la calidad de agua, sino también de la cantidad de agua. La región Muquegua es una de las regiones con mayor estrés hídrico. Es una de las regiones que menos recursos hídricos cuentan. Y también es una de las regiones que no tienen mayor infraestructura para garantizarnos recurso hídrico. Todos conocemos la única infraestructura que, de una u otra manera, nos garantiza agua para uso poblacional y uso agrícola. Es el pérdico especial pastorante, con su represa en pastorana. Pero ahí también se suma ya, todos conocemos el tema de la contaminación, el tema de la calidad de agua. Y entonces, estos problemas realmente nos hacen ver la necesidad, cómo nos garantizamos, cómo logramos, cómo obtenemos mayor cantidad de agua y calidad de agua. De tal forma de que nuestras poblaciones, así como nuestros agricultores o ganaderos e industriales, pueden tener recursos hídricos, necesarios pero de calidad. Y en esto creemos que debe ser preocupación desde los niveles de gobierno local, distrital, provincial y regional y naturalmente nacional, para ver cómo es que en algunas regiones como la nuestra, que en la mayor parte de centros poblados, distritos y provincias, simplemente consumimos agua tratada, no consumimos agua potable.